Durante meses, la diputada Carolina Goich trabajó fuertemente en lograr una extensión del postnatal a seis meses. Proyecto de ley que en varias ocasiones se entrabó por motivos que no consideraban algunos parlamentarios, incluida Goich, justos, ya que se excluían a muchas mujeres de clase media. Pero todas estas desigualdades fueron reparadas y finalmente hace unos días fue aprobada por el Legislativo. Pero pese a ello, aún falta un trámite muy importante, que es la publicación en el diario oficial, situación que molesta a la parlamentaria de C. Ha pasado ya una semana desde que el presidente firmó la ley del postnatal, un tema que todos nos alegraba, pero me parece que tiene que agilizarse la publicación en el diario oficial, que es el último trámite que resta para que esta ley sea efectiva. Yo espero que esto se dé a más tardar a principios de la próxima semana. Esta celeridad a la publicación del proyecto beneficiará sobre todo a las mamás que están en la fecha de volver a trabajar, ya que han terminado su postnatal de tres meses. Entonces con ello podrán hacer uso del nuevo periodo hasta que su bebé cumpla las 24 semanas, que es lo que estipula la nueva ley, lo cual significa un gran avance en materia social al país, que en definitiva merecían las chilenas, aseveró la parlamentaria.